Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Viuda Negra regreso en Marvel porque Travis no en ídolos viendo que Hamilton también debería de regresar. Hay que que a principios de febrero tendrá un evento importante como son los Grammys. No os parece todo esto muy raro.